Buenos días, bueno pues tenemos una noticia bomba, noticia de última hora y es que Yolanda Díaz, Yolanda Heidi de la Pradera, un auténtico fenómeno social, el Risa Garcajada de la Gallega, a ver, se extindió de Podemos, Yolanda Díaz, medrando como socia de Pedro Sánchez, el gran cisma después de Pablo Iglesias, todos los anteriores, la gente de Más Madrid, por otro lado, Rejón, Carmena, Ignacio Sumar, Sumar era la maravilla de la ciencia para ir a muerte con Podemos, hizo la valiente, las listas, Irene Montero sí, Yone Belarra no, aquí mando yo, los comunistas conmigo, los ministros, Pablo Urtasun, Sir Arrego, ambos dos desconocidos, sobre todo Sir Arrego, comunistas recalcitrantes, todas las elecciones que ha habido en el año 2023, una catástrofe para sumar, cero en Galicia, cero pelotero, catástrofe en el País Vasco, catástrofe en Cataluña, y ahora en las elecciones europeas, otro fiasco de 6 a 3 de Izquierda Unida sin representación en el Parlamento, y Yolanda Díaz, Yoli de la Pradera, lo que hace es dimitir de sus cargos en Sumar, pero no dimite de vicepresidenta, ministra de Trabajo, azote de todas las empresas y pymes, no dimite de su responsabilidad en el gobierno, solamente de los cargos de Sumar con su gestión, su fundación del año pasado, su presentación a las elecciones generales, tuvo 30 diputados, y todo este año 2023, el luz del azucarillo del fiasco que supone Sumar, bueno, pues en todas las elecciones de este año que van, nada más y nada menos que 4, ha hecho una catástrofe en las 4, y coge y dimite, no, 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 porque dimitir sería, cesar de vicepresidenta del gobierno, porque si dejo de ser presidente de Sumar, además de fundadora, si dejo de ser presidente de Sumar, ¿cómo estoy común Sumar en el gobierno como socio de Pedro Sánchez? ¿Eh? Hay que seguir cobrando, ¿no? Hay que seguir cobrando el sueldo de vicepresidenta, el sueldo de ministra, dimita, dimita a usted de vicepresidenta, dimita, y bueno, y rompa esta coalición con el Partido Socialista, porque el pueblo ha castigado, ha fagocitado, podemos intentar resucitar, el otro votante se va al socialista porque Pedro Sánchez se ha fagocitado a Sumar, Sáscora a la izquierda, esto es una locura, una locura, el Partido Socialista es populista, igual que lo es Sumar, igual que es Podemos, y no cabemos todos, no cabemos todos, aquí viva la madre superiora, esto no puede ser, entonces las elecciones en Galicia fueron un espectáculo, cero, cero a Saco Sumar, cero, el año pasado recién creado, 30 diputados el 23 de julio, eliminando a Podemos, masacrando las listas al más auténtico estilo comunista, y ahora después Galicia cero, País Vasco cero, Cataluña casi cero, y ahora Europa lo mismo. Entonces, ahora reúne al Politburo, lo soviético de Sumar esta mañana, dice que dimite de sus cargos en el partido, pero que no dimite de, ahora, ¿quién va a dirigir ahora la coalición? ¿Quién va a dirigir cuando tengan que PSOE y Sumar seguir gobernando? Ahora el socio fundamental, porque Pedro Sánchez tiene 120, y Sumar eran 30, el socio fundamental por el que Pedro Sánchez está en la Moncloa, era Sumar, ahora Sumar, con su representante número uno, dimitida, sigue siendo socio del gobierno, el gobierno de coalición puede seguir adelante, no tiene Pedro Sánchez que cesar a estos miembros de Sumar, presentar elecciones, dimitir, esto es, vamos, el acabose. Ahora Yolanda Díaz se aparta, y sin embargo sigue en el gobierno, yo no sé lo que hace falta, pero desde luego el país está bajo mínimos, no, lo siguiente, así que esta es la noticia de actualidad en este momento, la dimisión de Yolanda Díaz de los cargos de Sumar, que no del gobierno, así que buenas tardes.